Cuando escucho en la mañana de los pitirres el canto Entonces yo me levanto y voy a abrir la ventana Y andando por la sabana mato la morra y el sueño Bufano la vaca ordeño con deleite fervoroso Y para vivir dichoso soy jíbaro borinqueño Y después que amarro el becerro voy con leche a la cocina Y en lo que están en vaina llamo silbando a mi perro Echamos la vaca al cerro donde encuentra hierba alguna Ansío con ansia y fortuna en casa el plátano sobre Y no me duele ser pobre nacido en humilde cuna A tomar café me siento con la canasta en la espalda Para subir a la alta donde siembro el bastimento Mas luego vuelvo contento echando la vianda en ella Mi familia me espera con un placer que adivino Y cuando sube el molino mi casa mi dicha encierra Y cuando sube el molino mi casa 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 Luego me voy a tomar Palmas para los lechones Y los dedos en los horcones Allá adentro en el palmar Luego me voy a buscar Los bueyes por la laguna Los enyugo con fortuna El sol por las vegas dando Y cuando me encuentro arando No envidio suerte ninguna ¡Gracias! ¡Gracias!